¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Itara y bienvenidísimos a mi canal ¿Y qué os traigo hoy, amigos? Pues aparte de un pelo horrible Os traigo un vídeo de Itaradas Que es esa sección en la que os cuento cosas que pienso Cosas sobre mí Y sobre todo, cosas que me han pasado Y en el capítulo de hoy Traigo momentos tensos Momentos ahí en los que tú estás diciendo Debería echar a correr O debería sacar la fiera que hay en mí Y atacar O defenderme, no sé, son momentos en los que se te sube la adrenalina Y dices, uy mamá Que aquí se está formando una buena Y es que muchas de las historias que os voy a contar hoy Están encadenadas porque todas giran en torno a la misma persona A la cual voy a denominar Picapiedra Porque tampoco quiero que todo el mundo sepa quién es Lo primero que voy a hacer Es poneros en contexto con este tal Picapiedra Que vino cuando yo estaba en Quinto de primaria Quinto de primaria O sea, faltaban dos años para entrar en la ESO Y en esos dos años de primaria Pues nos llevábamos bien Él era un liante Y yo era una lianta Entonces nos hicimos amigos Y como que Yo no sé vosotros si sois unos adelantados de vuestro tiempo Pero es que yo Lo que voy a hacer pensar en ligar o en novietes Es que lo pensé mucho, mucho, mucho tiempo después Este pavo no Este pavo ya lo tenía pensado Y quería ser mi novio Y me pedía el número de teléfono Y yo como, no tengo teléfono ¿Por qué voy a tener teléfono con 12 años? Él me regalaba cosas en plan Toma, te regalo una cartera Toma, te echo una pulsera Porque estaba enamorado de mí Y yo le decía Mira, yo es que solo quiero ser tu amiga Entonces Vaya a seguir siendo tu amiga si quieres Pero no me regales más cosas Porque no podemos ser nada más Y llegamos a la ESO En la ESO No nos toca en la misma clase A él le toca en una y a mí en otra Bueno, pues Yo no sé que le dio una cabeza Que pase a ser súper enemiga O sea, fue entrar en la ESO Y dejar de ser amigos Y ser su enamorada platónica A odiarme a saco A insultarme A querer pegarme Son cosas que yo no entendía Pero a mí pues por aquel entonces Con 12 años Me daba bastante igual Porque era una macarra Pero, o sea Iba con collares de pinchos Pulseras de pinchos Yo después de muchos meses De estar pensando ¿Qué cojones le pasará a Cepao ahora? Porque es que no entiendo El dengue que le ha dado de pronto Pues un día estábamos en el recreo En el patio A las 11 de la mañana Y viene Viene como un chulito Con sus coleguitas Que si eres una X cosa Que si eres una otra X cosa Que si te voy a dar Que si te voy a pegar Y se le pone muy chulito Y una de mis amigas De ese momento A la que llamaremos Golondrina Pues se me colocó detrás Yo me acuerdo que en ese momento Digo, se está escudando en mí La tía capulla Digo, ¿qué le está pasando aquí? Bueno, pues de pronto Golondrina Sin venir a cuento Cuando estábamos insultándonos Ni siquiera estábamos pasando A las manos Ni nada Estaba el típico ¿Qué? Eh, te pego Eh, que te mato Que te killo la vida Bueno, pues de pronto Me empuja Y yo Como os he dicho Era una macarra Y llevaba una pulsera De pinchos enormes En esta muñeca Y cuando de pronto Alguien te empuja Que en ese momento Tampoco sabes quién es A tu peor enemigo Que te está amenazando Con pegarte Pues haces así ¿Qué pasa? Que le digo una pulsera de pinchos En toda la boca Y le partí el labio Y empieza a sonar como un cerdo Y bueno Mmm... ¿Cómo es que me libre? Como que fue como Ah, tío Sí, soy muy chunga Mmm... No te vuelvas a meter conmigo ¿Has visto esto? Cuidado Ahí quedó la cosa ese día Porque este pavo Siguió y siguió Y un buen día Salgo de clase Creo que ya estaba en segundo Era eso O sea, ya había pasado un año Yo... No sé, este chaval Si no tiene mejores cosas En las que pensar En su puta vida Y cuando salgo de clase Como os iba diciendo Estaba yo con mi amiga De ese momento Con otra amiga Que no era golondrina Y este chaval Empieza a insultarme Otra vez Con sus amiguitos Todos super guay Super cool Y insultarme Y insultarme ¿Qué pasa? Que este chaval En ese momento Llevaba lo que yo denominaba Pelo cenicero Que era el peinado horrible Cani Que se puso de moda Que era como todo rapado Pero como una especie de Coronilla Con pelos de punta egomina Pues se lo dije Le dije Mira, no sé por qué Te estás metiendo conmigo Cuando yo tendría que estar Echando la ceniza Del cigarro imaginario Que me estoy fumando En tu pelo Porque es un pelo cenicero Que se te va de las manos Bueno, pues le toqué Le toqué la vena chunga Y de pronto Saca un cuchillo De cortar carne De los que tiene tu abuela En su casa Sí Un cuchillo De esos de dientes cerrados Con un mango de madera O sea, eres tan cutre Que me estás amenazando Con un cuchillo Que le has choriceado A tu abuela Devuélveselo Porque tu abuela Estará intentando cortar Ahora la carne Y como tenga más nervios De lo normal No se la va a poder comer Por tu culpa Bueno, pues de pronto Me giro Y veo que mi amiga No está Gracias Eres una buena amiga Si estabas como 20 metros ya Diciendo Bueno, pues aquí Nada Y le dije algo así Como mira Si no vas a hacer nada Con el cuchillito Guárdalo Y devuélveselo a tu abuela Que es que te voy a rejar No sé qué Y me dice Voy a llamar a tu padre Porque sabía Donde trabajaba mi padre Y le voy a decir Que desgraciadamente Te tengo que pegar Porque eres una vacilona Me voy a grabar esto Chicos, tanto digas Lo que te salga a los cojones Pero a mí me dejas en paz Que eres muy pesado Y que son las 3 de la tarde Y yo tengo que irme a comer Y si quieres amenazarme Y matarme Hazlo ya, por favor Pero no No me dejes con el estómago vacío Un minuto más Y me voy Y cuando llego a casa Que mi padre llegaba Más o menos A la misma hora que yo Pues Efectivi wonder Que este pavo Había llamado a mi padre A la oficina O sea ¿En qué mente cabe Que tú quieras pegar A una chica Sin ningún puto motivo Y de pronto Te da por llamar a su padre A la oficina A decirle Lo siento señor Pero tengo que pegar A su hija Esa fue una de las últimas Peleas que tuvimos Durante la ESO Pero Esto no Acaba aquí Obviamente Esto nunca acaba aquí Llegamos a cuarto de la ESO Y me encuentro yo Con Beatriz En Un momento en el que estamos En el parque Más grande que hay en mi ciudad Bailando encima de un banco Solas No había nadie No pasaba nada Éramos felices No estábamos molestando a nadie Y de pronto viene Un grupito de chavales Muy cool A insultarnos Que sois unas Bueno Os imagináis Lo típico que dicen todos los niños Que ni siquiera es ofensivo Pero bueno Sois esto Sois lo otro Gilipollas Bajos de aquí Que nos vamos a reventar la cara Empiezan a insultarnos Y a darnos empujones Y a Beatriz Que podría haber sido yo Porque ese era el problema Que cuando nos juntábamos Beatriz y yo Ninguna de las dos tenía filtro Así que podría haber sido yo No la culpo Pues Beatriz coge y le suelta Chaval Chaval me cago en tus muertos Debían ser tus familia Porque no se lo tomó bien ninguno Y eso que solo se lo había dicho uno Bueno Uno de ellos Una cosa así Verdad Es que encima eran todos minúsculos Coge una puta bicicleta Que llevaba una bicicleta Y nos la intenta tirar encima Bueno A mi me tiras una bicicleta Y es que yo no me levanto en tres días Porque mira como estoy Y de pronto aparece De la nada Pica piedra Diciéndoles que si me tocan Les mata Que se fueran de ahí Que yo era su amiga Y que no se que Y Beatriz siguió mirándolos en plan ¿Por qué cojones pica piedra Después de haberme querido Y de haberme sacado el cuchillo de su abuela Ahora quiere salvarme la vida? Pues poca broma amigos Porque realmente me salvó Estaban muy violentas esas personas Y estoy segura de que No hubiera pasado algo muy grave Pero si grave O al menos feo para mi Así que fue como Gracias supongo No se que cojones te acabo de dar En la cabeza Pero gracias Esa si que ha sido la última vez Que me he encontrado con pica piedra Muy random todo Y ahora antes de que se me acabe La batería de la cámara O eso espero Os voy a contar una cosa random Esta es muy random No tiene nada que ver con pica piedra Estaba yo en mi casa Con 14 años o así Y mi padre siempre llegaba A la misma hora Abría la puerta De la misma forma Seguro que os pasa Que en cuanto alguien sale Por el ascensor Por como abre la llave Sabéis quien De vuestras familiares Bueno pues yo estaba En pelotas Porque soy muy nudista Por mi casa estoy todo el día En pelotas Todo el puto día Y creo que llevaba bragas Si pero nada más O sea nada más Y oigo a mi padre Abrir No mire por la mirilla Porque estaba segura De que era mi padre Y abro la puerta De par en par Y me encuentro con un señor Que venía a pedir dinero Que no le había visto En mi puta vida Que se me queda mirando así Y yo Me asusté mucho Y fui a cerrar la puerta Y el pavo va y pone la puerta Y me empezó a chillar Que no Espera 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 No sé qué ¿Cómo que espera? Estoy en pelotas Es normal que cierre la puta puerta Aunque no me quieras hacer nada malo No tienes por qué coger Intentar que yo no cierre la puerta Bueno empecé a empujar Como si no hubiese mañana Porque no había nadie más en mi casa Vete tú a saber Y logré cerrar la puerta Y la cerré con llave Que en esa puerta Ya te digo yo Que no entrarí Dios Pero es que lo pasé de mal O sea fue un susto tremendo Porque dije Mi puta vida Vuelve a abrir la puerta Sin mirar Y a partir de ese momento Prometo Que nunca he vuelto a cometer El mismo estúpido error Y ya está amigos Eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si queréis más momentos tensos Porque tengo muchos Aunque ya no con pica piedra Siento deciroslo Sé que os ha caído bien Mal No sé Seguro que tenéis algo Que decir de pica piedra Podéis decirme en los comentarios Y eso Que tengáis una muy buena semana Que os portéis muy bien O habrá un pica piedra En vuestra vida Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!